Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video para hablar un poquito de las últimas cositas que han sucedido en el mundo de la NBA Algunas declaraciones que he recopilado por allí, vamos a hablar un poco de los Warriors, vamos a hablar un poco de Brooklyn, vamos a hablar un poco de Lakers Vamos a hablar de San Antonio, vamos a hablar de los Knicks, alguna que otra cosita más por allí Vamos a hablar de todo un poco, no sin antes como siempre saben, like, suscripción, campanita, ayuda de verdad de un montonazo Y comencemos justamente con Warriors porque estuvo hablando Steve Kerr y dijo cosas bastante interesantes la verdad E hizo bastante autocrítica, sobre todo respecto a lo que fue la temporada pasada Dice que falló él en conectar con el grupo durante la pasada temporada Y se echa la culpa realmente de lo que fue, bueno, esa posible decepción o ese fracaso que fueron Warriors la temporada pasada Que tuvieron de por sí una temporada regular bastante floja y en playoff encima se terminan quedando fuera en segunda ronda 4-2 Cuando la verdad todos esperamos muchísimo, muchísimo más del equipo de la Bahía Steve Kerr sabía que algo andaba mal con el equipo de Golden State Warriors el año pasado El entrenador 4 veces campeón admitió eso muchas veces esta temporada baja Cuando dijo que los Warriors no eran un equipo de calibre de campeón mientras buscaban defender su título de 2023 Ya durante la temporada lo había comentado muchas veces pero no se había tanto echado la culpa como esta vez Por mucho que eso tenga que ver con una dinámica de equipo que siempre parecía estar fuera de lugar Kerr también está echándose la culpa sobre sus hombros Y centrándose en lo que puede hacer mejor en la próxima campaña para hacer las cosas bien de nuevo Dice Steve Kerr Diré que me siento que fallé el año pasado al conectar con el grupo Dijo Kerr esta semana Me he tomado mucho tiempo este verano para pensar en el año pasado Las cosas que podría haber y debería haber hecho de manera diferente Realmente creo que a veces perder te obliga a revaluar Y revaluar y estoy emocionado de volver el próximo año con un enfoque renovado Y energía y espíritu de todo el grupo Y eso comienza conmigo y no puedo esperar Está bueno que Kerr del paso adelante a la hora de echarse la culpa no está mal para nada Muchas veces eso suele sonar como un cassette o como algo por el estilo Digamos cuando el entrenador toma la aposta en echarse la culpa Suele tomar como algo bastante bastante obvio y casi que de rutina Pero en este caso la verdad que me parece bien que Kerr haga ese hincapié Ojalá que le sirva para mejorar No le falta razón la verdad A Kerr le costó el año pasado A Kerr le costó el año pasado Hacer que el grupo estuviera suficientemente unido Obviamente como siempre hablamos de Warriors Ese principio de temporada convulsionado con ese golpe de Green etc Cambió todas las cosas Cambió totalmente la circunstancia Kerr no hubiera tenido este problema si no se hubiera dado esa situación Pero una vez puesta esa situación La realidad es que Kerr no supo hacer lo que tenía que hacer Para que el equipo estuviera suficientemente unido Y para que el grupo realmente hubiera conectado Y hubiera estado todos tirando para el mismo lado La verdad que eso no sucedió Claramente no sucedió Se formaron grupos A ver si el año que viene la situación es distinta Y la situación tendrá que empezar con Kerr Tendrá que empezar con Kerr Y con Kerr dándole minutos a los que realmente se merecen esos minutos Y no tanto a los que no se merecen esos minutos También será importante para Kerr hacer eso Porque eso también hace que la dinámica Fluya de muchísimo mejor manera Veremos a ver que tal va Pero bueno Empieza por lo menos de buena forma Steve Kerr Apreciando su mal manejo del año pasado Que realmente lo fue De verdad que Kerr el año pasado Quedó completamente en el leve Fue realmente Muy pero que muy malo El manejo de todo de Kerr No solo del plantel en particular Sino de toda la situación De todas las rotaciones Pero muchas veces la gente hace solamente Y cambia las rotaciones Pues no solo fue eso Fue también El hecho de que realmente El grupo no lo respetaba en sí mismo Y dejó que se formaran diferentes variantes Dentro de la misma Franquicia Dentro de lo que fue el plantel Y eso no es algo positivo Kerr tendrá mucho trabajo por delante Para conocer su nuevo equipo Ya que los Warriors Han realizado varios cambios claves A la pantilla de la próxima temporada La organización optó por duplicar Su núcleo de veteranos Con Steve, Clay Thompson Y Draymond Green No solo dándole a un contrato de 4 años Sino también intercambiando Jordan Poole A cambio del 12 veces All-Star Chris Paul Paul de 38 años Es uno de los escoltas Más exitosos de esta generación Pero no está acostumbrado Al estilo de juego Movimiento típico de Golden State Generalmente ejecutando Ofensiva de media cancha Mucho más lenta Entonces ciertamente Habrá algunos problemas Que resolver Cuando Kerr Defina el papel de Chris Paul El gerente general De primer año Mike Donlevy Jr. También agregó Veteranos como Dario Saric Y Corey Joseph Comenta respecto Justamente a Donlevy Steve Kerr Dice Él entiende que tenemos Una ventana que todavía está abierta Dijo Kerr sobre Donlevy Obviamente hablando Esa ventana Se refiere a la ventana De campeonato Con Steph en cancha Obviamente Steph Clay y Draymond Green En este caso Esa ventana Ellos creen que todavía está abierta Y que la manera De sacar lo mejor de eso Es traer veteranos Que esa es la situación Que la verdad Es que no sé yo No ha salido tan bien eso A lo largo de la historia De la NBA El hecho de traer veteranos Pero también es cierto Que hay muchas cosas Que han salido mal A lo largo de la historia Y Warriors Ha sabido cambiarlas Y que quién sabe Si Warriors Puede llegar a A lograr grandes cosas Digamos con este núcleo Que tiene Creo Dice que ha fortalecido Nuestro roster Con algunos jugadores Veteranos Realmente buenos Y líderes veteranos Y ha equilibrado el roster Para que tengamos Una mejor proporción Entre veteranos Y muchachos jóvenes Eso no sé yo La verdad Eso es Esa opción de Kerr Que sabemos Que los jugadores jóvenes No les gustan Absolutamente nada Pero la verdad Es que yo no creo Que haya una mejor proporción Entre veteranos Y jóvenes Yo creo que ahora Hay mucho veterano Y poco joven Porque la verdad Que joven Joven Son Kuminga Y Moses Modi Y no creo Y no creo que Posiem Que tenga muchos minutos De temporada Sinceramente El resto Son todos grandes Kuminga Y Luni Son más o menos Pero después El resto Son todos jugadores De 30 años O más No sé si está Tan equilibrado Pero reitero Sabemos que a Steve Carel Le gusta mucho jugar Con jugadores Entre comillas Viejitos Entonces Va por ahí la cuestión Habrá que ver Qué tal le va En este caso Una de las claves Para arreglar La química de Wario Fue cambiar a Poole Quien tenía una relación Difícil con Green El líder del equipo Y ancla defensiva Green golpeó a Poole En el periodo Prima de la temporada Pasada Durante una confrontación A la práctica Carel luego admitió Que el incidente Afectó negativamente El éxito de Golden State Se perdió algo de confianza Y dice Tenemos que volver A lo que nos hizo exitosos Que es justamente Un entorno de confianza Dice en este caso Steve Carel Habrá que ver Si Wario logra Llenar eso Llenar ese vacío Que fue claramente La química y la confianza Del año pasado Esa fue la situación No hubo química No hubo confianza El grupo estaba Totalmente dividido En varios sectores Y eso fue lo que Terminó matando a Wario Ese año pasado Es la realidad A ver si este año La situación es diferente Igualmente el equipo Tendrá que jugar mejor Porque también el año pasado Jugaba bastante mal Más allá de todo Porque hubo algunos partidos Que tal o cual jugador Se perdió Lo que sea Y el equipo Se iba jugando mal Cada vez que Carly salía El equipo jugaba muy mal La verdad que El equipo también Más allá de la química Y todo Tendrá que jugar un poquito mejor Justamente para eso Traen a Chris Paul A ver si logran Dar ese saltito Que necesitan Como para ser Un equipo Una vez más contendiente Saliendo un poquito Del equipo de Wario Vamos a hablar un poquito De Brooklyn Nets Michael Bridges Está emocionado Con el plantel Que tiene Brooklyn A día de hoy Y está con muchas ganas Y se le escolta De Brooklyn Nets Michael Bridges Llegó al equipo Como resultado de intercambio Durante a Phoenix Amens Eso ya obviamente Lo sabemos El domingo Bridges habló con Brian Lewis Del New York Post En el campamento Baloncesto de Bridges Realizado en Basketball City Para niños Desde 6 hasta 16 años En parte Bridges dijo Que a pesar de que Se espera que la lista De Brooklyn Se vea como ahora A pesar del rumbo De intercambio Paul Lillard O Tyler Hero En este caso No solo está de acuerdo Con eso Sino que también Está entusiasmado Con esa posibilidad Con la posibilidad De que el equipo Se quede tal y como está ahora A partir de ahora Los 5 titulares de Nets Podrían ser Dean Weedy Suponiendo que Simons no haya vuelto A ser el mismo de antes Bridges Camp Johnson Fine Smith Y Claxton Ese 5 inicial Con jugadores como Royce O'Neill Camp Thomas Dennis Smith Jr. Por nombrar algunos Debería ser suficientemente Bueno participar Por lo menos en el play-in Esa lista Que tiene una temporada Baja completa Para crear química Y empujarse unos a otros Para ser mejores Durante el campo de entrenamiento Y la pretemporada también Debería poner al equipo En mejor posición Para competir la próxima temporada Y eso decía Bridges Respecto a lo que es El plantel actual Dice Más o menos creo que sí Estoy muy entusiasmado Con eso Decía Mikael Bridges Amo a los muchachos Que tenemos Solo traer a todos de regreso Y finalmente pasar Por la pretemporada Y el nuevo Cuerpo técnico Para que Vaun Solo pueda tener La pretemporada Idónea digamos Y tener el cuerpo técnico Que quiera Y poner lo que quiera Para él Cosa que no pudo hacer Claramente el año pasado La situación de Brooklyn El año pasado Era totalmente caótica Y bueno Brooklyn Cortó con eso Y le dio un giro Total Le dio un giro De 180 grados A la situación Se alivaron de Kyrie Irving Salieron de Kevin Durant Toda esa situación Tan tóxica Que se había generado Bueno Se salió de absolutamente Todo eso Y el equipo Fue por otro camino El equipo Fue por el camino En este caso De la reconstrucción Y de la tranquilidad Básicamente Tiene un montón de jugadores Que ninguno de ellos Son relativamente conflictivos De ninguno Se sabe mucha cuestión Que hubiera habido Siquiera Alguna pequeña situación De desencuentros O algo por el estilo La verdad que tiene un roster Más allá de lo de Vencimos Probablemente que es La incógnita del equipo El Red es un equipo Que está armado Como para realmente Poder por lo menos Pelear el play-in Y llevar una temporada De transición Con cierta tranquilidad Tiene también Muchos picks de draft El equipo de Brooklyn Tiene mucho para hacer Brooklyn Nets De cada lo que se viene Tienen como para Enfrentar una reconstrucción Pero bueno Habrá que ver Que tal les va Porque será importante Esta primera temporada De reconstrucción De Brooklyn Como para ver Para qué están hechos Realmente Porque si la temporada Arranca muy mal Bueno Podría haber algún Simbronazo por allí En la franquicia Pero si las cosas Van más o menos bien Y el entusiasmo Que Mikel Bridges tiene Se termina transformando En buenos resultados En victorias Para el equipo Podría llegar a darse Que el equipo Vaya por buen camino De aquí en más Pero hay mucho entusiasmo Hay muchas ganas Y Mikel Bridges Está súper súper Entusiasmado Con la situación Por otra parte Austin Riggs Un poco lo mismo Otro jugador Digamos que en este caso Está entusiasmado Con su equipo Y habló un poquito De la situación De la Lakers Y comparto Lo que dice Austin Riggs La situación es la siguiente Los Lakers Se transformaron De un equipo Mediocre y tambaleante A uno Que se consideraba Calibre del campeonato Al realizar Múltiples intercambios Justo antes De la fecha De límite de traspaso La temporada pasada Instantáneamente Su tarea fue retener A D'Angelo Russell Hachimura Y obviamente también En este caso Austin Riggs A pesar de los rumores Habituales De que Los Ángeles Podría ir por Chris Paul O incluso Kyrie Irm Que se habló también Retuvieron a todos Como era de esperarse El otro gran agente libre Que el equipo Logró mantener Este verano Es Austin Riggs Quien podría ser Una estrella En Ciernes Por derecho propio Mientras estaba En el podcast De The Old Man In the Tree Dijo Que los Lakers Han mejorado Solo porque tienen Continuidad Y pueden formar Un nivel más profundo De química Durante el campo De entrenamiento Dijo Recuperamos básicamente Todo nuestro núcleo Que fue a las finales De la conferencia Oeste Decía Austin Riggs Y como dijiste Conecta a los muchachos Muchachos como Vincent Que acaban de llegar También a la final Es súper competidor Pero como dijiste Creo que mejoramos Y al mismo tiempo Mantuvimos lo que teníamos Que funcionaba Estoy súper feliz De volver al trabajo Y realmente tener Una temporada baja Completa Una pretemporada Para obtener algo De fluidez real Ustedes Bueno le comentan A los que estaban por allí Barns y Stephen Jackson Probablemente saben eso Una vez después De la fecha límite de canjes Juegas con los muchachos Para que no ha jugado Así que eres un poco libre Fuimos lo suficientemente Hábiles el año pasado Para hacer eso Pero si pudiéramos Mezclar eso Con algo de fluidez En la ofensiva Y defensa Podría llegar a dar miedo La verdad Es que tiene mucha razón Austin Riggs A ver Uno vio digamos Que Lakers Se movió bien La verdad que renovó A los tres jugadores Importantes que querían renovar Después perdieron Algunos jugadores Sumaron a otros Pero yo creo Y estoy muy de acuerdo Con lo que dice Austin Riggs En este caso Estoy muy de acuerdo Realmente Para mí El principal fichaje El mejor fichaje De Lakers En la agencia libre Es la química Es la continuidad Del equipo De un equipo Que funcionó bastante bien O más que bastante bien Llegaron a finales De la conferencia O este al fin y al cabo Por más que los barrieron Llegar a finales No es poca cosa De la conferencia Eso es realmente importante El hecho de volver Con un equipo Muy similar Al que tenían Con la base del equipo Porque la base del equipo Es la misma Obviamente Lebron y Davis Es la base Pero después Austin Riggs Ahí siendo la tercera espada Entre comillas Y después tenés A Hachimura Que se queda D'Angelo Que se queda Vanderbilt Que está en el equipo Y también se queda La verdad es que con eso Con un más triste Que el año pasado Fue parte del plantel Por más que no tuvo Muchísimos minutos Pero fue parte igualmente Todo eso para mí Es la mejor incorporación Que hizo Lakers Entre comillas De la pasada Agencia libre La continuidad La química Y creo que este equipo Realmente estoy de acuerdo Que con un añito más Puede ser un poco mejor todavía De lo que fue el año pasado El tema es ver también Cuanto mejoraste Porque el resto de los equipos También mejoró Etcétera, etcétera Lo de siempre Pero obviamente Obviamente que el equipo Hizo lo que tenía que hacer Y es normal que haya también Bastante entusiasmo Porque también Son procesos Y esos procesos Más o menos deben cumplirse Para que las cosas funcionen El proceso de Lakers De tratar de Traer a todos de vuelta Y seguir por ese camino Y lograr confianza Y lograr buenos ánimos Esa confianza De la que hablaba Steve Kerr Esa unión grupal Justamente Que hablaba Steve Kerr también Y que ha hecho a Warriors Lo que ha sido Durante los últimos años Bueno eso es lo que Todo equipo aspira Obviamente Y Lakers No es menos Así que a partir de eso Es lo que va buscando El equipo angelino Veremos si realmente Los resultados También acompañan Si el equipo puede Seguir con esa química Hacia adelante Si puede seguir mejorando Veremos a ver Que tal les va Pero es un equipo A tener en cuenta Obviamente la próxima temporada Por otra parte Esto es un rumorcito Parece que Evan Fournier Podría llegar a San Antonio Spurs En la próxima semana Sería interesante Ver que sucede Pero es un jugador Que Evan Fournier Le gusta y le atrae A San Antonio Y quieren además En este caso Como para Poner al lado De Gwen Bayama Obviamente va por ahí La cuestión Si Gwen Bayama No hubiera caído En San Antonio San Antonio ¿Para qué querría A Evan Fournier? No tendría sentido Pero sí que es cierto Que con esta situación Que tienen actualmente La llegada de Evan Fournier Tiene mucho sentido Para el equipo De San Antonio El escolta de New York Nex Evan Fournier Dijo en principio De esta semana Que va a ser canjeado Podría dirigirse A San Antonio Spurs La próxima temporada Los Spurs A uno de los Múltiples equipos De la NBA Que han expresado Interés en un canje Por Fournier Fournier comparte Un agente Con la primera selección En San Antonio Y además señaló También comparten agente Cosa que no es menor También a partir de esto Apareciendo en solo 27 juegos La temporada pasada Fournier promedió 6,1 puntos 1,8 rebotes Un 33% De tiros Desde triple En cancha La verdad es que Fue una temporada Bastante floja Es cierto Pero Bagley señaló Que los Knicks Han estado en contra De adjuntar Cualquier compensación De draft adicional En un posible acuerdo Por Fournier Fournier está listo Para ganar 18,86 millones La próxima temporada Con una opción De 19 millones Para el año siguiente Los Spurs Actualmente Tienen alrededor De 20 millones Por encima del top Y necesitarían enviar Algo de salario Para el que ir a Fournier Bagley no especificó Que otros equipos Están interesados Pero describió Que las partes interesadas Como equipo Que parece que Podrían llegar a playoff Quizás Jay Fischer había hablado Un poquito de esto Hace algunos días También De varios equipos Que podrían llegar A querer ir por él Fournier por ejemplo En San Antonio Igualmente podría tener Un papel más importante Debido a nacionalidad Fournier al igual que De Miami Es de Francia Y podría ser una importante Presencia veterana Para el novato Ya no son los Spurs De 2014 Pero jugar para Popovich Aprender de él Sería un placer Y un honor Dijo Fournier Hace algunos días También Estar con Víctor Mirar los Juegos Olímpicos Poder iniciar la química En cancha Eso sería genial Eso sería genial Y si realmente Sería algo muy bueno Para ambos En mira De lo que puede ser La selección de Francia Incluso Que obviamente Sería interesante Tenerlos a los dos Y que ellos puedan llegar A generar algo de química De cara A lo que son Los próximos Juegos Olímpicos De 2024 Sería realmente Un puntazo espectacular Para el equipo de Francia También Y para ellos dos Que seguro Les hace muchísima Muchísima ilusión Además Siempre es importante Obviamente De hecho Con el pick 43 Creo que tenía 42 43 Eligieron también un francés Los San Antonio Spurs Es importante Mimar a tu futura estrella Que en este caso Es obviamente Buen Mayama Ponerle un jugador De su nacionalidad Ponerle un jugador Además de una cierta edad Como es Fournier Un líder Un mentor Como para que él tenga por allí Es un mimo A su estrella Que obviamente Eso siempre se agradece A futuro también Porque seguro Si las cosas No van tan bien En San Antonio Ya estoy segurísimo De que dentro de 4 o 5 años Se va a empezar a hablar Quizás de una posible Pedido de traspaso No sé qué Bueno estas cosas Son importantes también Para que el jugador Se sienta querido Se sienta apreciado Como para que eche raíces En la franquicia Y pueda llegar a estar Contento por allí Durante muchos años Un posible traspaso Creo yo Podría darse En este caso Con el equipo De San Antonio Y de Knicks Con Reggie Bullock Reggie Bullock Ha llegado El equipo de De San Antonio Proveniente de De justamente De las Mavericks Y podría darse Algo así Fíjense ustedes Que Reggie Bullock Gana 10 millones Más o menos Podés meter a Reggie Bullock A en este caso Ken Birch A cambio de Van Fournier Y el traspaso funciona Recontra funciona Porque hay apenas Un milloncito y poco De diferencia La cuestión aquí Es la siguiente Es probable Que San Antonio Quiera a cambio De esto Alguna que otra ronda Y Knicks Podría darla Yo sé que decía Por allí arriba Decía que Knicks No quería No iba a Han estado en contra Como dice por aquí De adjuntar Cualquier compensación De draft adicional Pero yo creo Que en este caso Siendo que Reggie Bullock En su momento Jugó muy bien Para los Knicks Lo hizo de muy buena manera La verdad A partir de esto Si te vas a llevar A un jugador Que realmente Te puede servir Porque no es que Te está llevando Un salario O un jugador Para cortar O lo que sea Si te está llevando A Reggie Bullock Que ya estuvo En tu equipo Funcionó muy bien Y te sirvió Podés meter alguna Por lo menos Una segunda ronda Algo así Por lo menos Algo así Una segunda ronda Darles Y ya está Y de lo contrario Igualmente yo creo Que ese traspaso Si se podría hacer De todas formas Porque creo que Les sirve a todos Reggie Bullock Que en el equipo De Knicks Funcionaría De muy buena manera Y bueno A Birch Si lo podrán cortar Seguramente Y el equipo De San Antonio Se llevaría a Fournier No habría mucha diferencia Salarial Por lo que Ganan todos Ganan todos Pero más allá de eso Digamos Tampoco es que Tienen mucho más Para dar Podría andar a McDermott Quizás podría ser Otra de las opciones Sacar a Reggie Bullock Y meter a McDermott Ahí por el camino Esta podría ser Otra opción La verdad Esta opción Capaz que le sirve Un poquito más A San Antonio Porque ahorran Algo de dinero Digamos Por lo menos Habría Un milloncito Un par de millones Por allí Que igualmente Andaría la cuestión El traspaso Creo que igual Funciona Si funciona Miren ustedes El traspaso En este caso Funciona No hay problema Por lo que No estaría mal Tampoco La verdad Buscar alguna Alternativa Si Pero reitero No se en este caso Si los Nekker Ran a McDermott O no Pero bueno Igualmente Por el hecho De sacarse a Furnier Igual si No lo sé No lo tengo claro Pero es un traspaso Muy viable Realmente Porque antes Que quedarse Con Furnier No te sirve Para nada Porque ni siquiera Lo vas a usar La verdad Que no estaría mal El hecho De llevarte algo Y poder Hacer tu roster Un roster Un poquito Un poquitito Al menos Más completo Y más variado Por otra parte Ya que estamos hablando Mientras Wemba Yama Llega a la NBA Los Spurs Se preparan Para él Formando Una nueva casa De práctica Ha pasado Casi una década Tramando esto Ha estado En todo el mundo Visitando 200 lugares En este caso Buffer Viendo que funciona Por otros equipos Y las ideas Siguieron llegando No solo del panorama De baloncesto Siguieron también De esquí Fútbol Deportes electrónicos Etcétera La tarea está casi terminada San Antonio Justo a tiempo Para la temporada De novato De la primera selección De tráfico Wemba Yama Están a punto De tener una nueva práctica En casa Una que podría estar Entre las más avanzadas Del mundo Se llama Rock at la cantera Que albergará Las nuevas instalaciones De los Spurs Que pronto estarán listas Como parte De lo que será Un complejo De 500 millones Cuando se complete Todo el edificio En el sitio No es solo Un gimnasio De práctica Con un gran vestuario O algo así Será parte De lo que el equipo Visualiza Como un centro global Para la excelencia En el desempeño Humano y atlético Sin mencionar Un compromiso masivo Con la ciudad De San Antonio No estamos tratando De construir esto Para que sea el mejor De la NBA O algo por el estilo Dijo Buffer Ejecutivo De los Spurs Y parte de las 5 guerreras Por campeonato De la franquicia Vamos a construir esto Para nuestras necesidades Y para tener El mejor ambiente Que podamos Para desarrollar La cultura de los Spurs No se trata De ser mejor O peor Que nadie Es un pedazo natural Comenzarán En esas cuestiones Por eso Los próximos años De los próximos años Serán importantes De San Antonio Se vienen años claves Para la franquicia A ver que tal Lo pueden llegar a ser Pero bueno Situaciones interesantes Se están dando también Por allí En dicho equipo Así que bueno Hasta aquí el video Si les gustó Como siempre saben Like Suscripción Campanita Ayuda De verdad Un montonazo Muchas gracias a todos Por haber llegado Hasta aquí Y nos vemos La próxima